Yo les dije de la mañana muy temprano, va a venir todo el elenco. Y cuando yo dije, todo, elegí era todo. Y aquí está el elenco de Pobre Gallo. Fuerte el aplauso para ellos. Buenísimo, Pobre Gallo. Vengan y van, acá a la casa es mucho gusto. Lo estamos pasando increíble. Hoy es el estreno a las 22 con 30 minutos. Y está la guapa de la Kena Rincore. ¿Por qué no viene para acá, Kena? Vengan para acá, vengan para acá. No, pues Kena, Daniela, vengan para acá, vengan todos. ¡Bravo! ¡Bravo, vengan! ¡Eso! La directora de la teleserie, del área dramática de acá de Mega, por supuesto. Linda, tan guapa siempre. ¿Cómo? ¿Te estoy copiando? ¿Estás ansiosa? Un poquito. Ellos también, sí, estamos todos ansiosos. Pero nada, creemos que tenemos un producto muy bueno, muy bonito, hecho con mucho cariño. Este es un elenco, pero salvaje. Olvídate lo que es Rodrigo Bastía, el equipo guionista, la nena, el equipo producción, la Dani. Y a Miquel y a toda la gente. Ahí está Daniela, ven a saludar a Daniela. ¡Aplausos para Daniela, es linda! ¡Qué bueno! Es un tremendo equipo, somos más de 100 personas y todos le ponemos mucho cariño a lo que hacemos. Yo tengo ganas de conversar con cada uno de ustedes. Así terminemos. ¿Podemos terminar a las 5 de la tarde hoy día? Sí, parece que sí. Está bueno ya. Está lo mismo, ¿sabes por qué? Porque ya está bueno. Está bueno ya, basta. Así que vamos a conversar. Vamos a conversar con el elenco. Estamos con todo el elenco de Rodrigo. Mauricio Pézutich, tanto tiempo. Y vestido así. ¡Sí! Y tú también. Incluso de cura. ¡Jaime va de él! No puedo creerlo. Tantas las serenas sin vernos. Tantas las serenas sin vernos. Bueno, no. Un poco serenas. Un poco serenas, eso es verdad. Oye, vamos a estar conversando con todo el elenco de Pobre Gallo hoy a las 22.30 por las pantallas de Mega. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Después de la pausa comercial. Así es, en minutos ya salimos con todos los actores hoy. Gran estreno 22.30 horas. Pobre Gallo, no por mucho madrugar, amanece más temprano en Mega. Y por supuesto, mucho gusto. Hay un ambiente acá en el estudio espectacular, porque hay ánimo y energía, porque hay una súper buena historia, porque hay un tremendo elenco. Y dice... Pobre Gallo, ¿ah? Tremendos. Pobre Gallo, ven para acá. Te traje perros. ¿Ah? Te traje los perros. ¿Me trajiste perros? Gracias. No sé, ahora ya lo mío es con la gente. Antropofobia. Antropofobia, sí. Sí, así te veo. ¿Y te estabas acordando con Mauricio cuando estuviste en la Serena? En las hediondas. Sí, que se fueron en auto. ¿Cómo volvieron? No volvieron. Bien, volvimos bien. Con más energía, ¿cierto, Mauricio? Oye, pero no habíamos los dos solos. Aclaré, pues, era contrario. Como teníamos un día libre, fuimos a conocer la montaña. Llegaron jugo, ¿no? Llegaron de jugo, ¿no? Sí, jugo. Sí, pero cuando teníamos el jugo. Caterine encargó el juguito. Ya se robó. Oye, grande momento que... Sí, bueno. Mauricio, este... No, ¿cómo se llama el padre? El padre es el mijo. Acá está el padre. Sí, el padre es el mijo. Ya. Llaman, sí. ¿Y qué onda? Porque yo he visto unas promociones... Me he conocido el padre. Mira, es considerado, pero bien chucheta igual. Bueno, cuando grababa... ¿Ya? Sí. ¿Y vos? Me loco. Y vos también. Sí, pero yo no he visto... Es como especial el padre. El padre, sí. Bueno, por algo... El casting. El padre es bien especial. Más que especial, es raro. Es raro. Es entero raro. Es entero raro. Pero es muy buen padre. Muy buen cura. Es el cura confidente del pueblo, pero es medio copuchante. ¿Y tú vas a confesar? Poco, porque yo no estoy muy ahí con el cura. Lo conozco. Él, cuando yo estaba en el colegio, y era niño, estuvo... Actos impropios conmigo. Así es. ¿Y lo que dijo? No, 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 no. No, yo lo conozco. No, no voy a confesarme porque no tengo mucha... Afinidad con él. Claro, afinidad con él. ¿Y dónde está la capitán, sargento, cómo...? La suboficial. ¿Dónde está la suboficial? Suboficial. Ah, suboficial mayor. Disculpe. Suboficial mayor. ¿Cómo está, suboficial? Bien, ¿cómo le va? Muy bien. Tan seria que está siempre. Sí, siempre, siempre. ¿Le gusta? Le traje a todo el elenco de... Sí. ...pobre gallo. Yo le pongo una pregunta, pero cuando usted llega a su casa... Sí. ...y se saca ese gorro... La gorra. ...se suelta el pelo... Perdón, la gorra. Se suelta el pelo... Se suelta. ¿Se suelta otras cosas? Suelto. No. ¿Todo suelta? No, pues, es su oficina. Ah, ¿y usted la ha visto sin gorra? A ver. Sí, y se ve muy guapa. No me da nada de suelto ni aquí, todo muy, muy... ¿Sí? Sí. Sí. Cambia absolutamente, se convierte en una... Él es el marido. Te lo presento. A ver, venga para acá, para el alcaldés. Ay, alcaldesa, alcaldesa, venga para acá. Metete. Venga para acá, usted también, pues. ¿Sí? ¿Es su amante? No, no me gustan los pelados. Dime una cosa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es tu cargo? Sargento. Sargento Silva. Sargento Silva. Sí. Oiga, Sargento, es porque usted es el ex de ella, ¿no es cierto? No. No, yo sigo siendo. No, no, no. No, ella quiere terminar con esto, pero esto continúa. Hay amor. Ya. Hay amor y la familia un hogar. Eduardo, ubíquese. Yo soy el hogar. Ella es la familia. Pero, perdón, no entiendo. ¿Ustedes viven juntos? No, no, no. No. No, no. Yo viviría feliz con ella, pero ella no quiere. Me tiene viviendo en el retenso. Preséntale a tus hijos, compadre. ¿Pero por qué se separaron? ¿Querés que te presente a mis hijos mejor? Ella no confía en mí. Pancho. Mami. Juano, venga para acá. Venga. Juano. Ellos son tus hijos. Paulita. Paulita, ¿a dónde? Ven, sí. Ay, pero qué linda familia tienes. ¿Cuántos años tienes tú? 18. ¿Y usted, mi amor? 18. ¿Y usted? 24. Ay, ¿y siempre hablas así? Sí, porque así se habla ya, ¿vó? Ay. Qué guapo, ¿eh? Te puedo agarrar a los hijos también, si quieres, vos. Ya. Ay. Ay, ¿qué está haciendo tú, privado? No me toques. Ay, ella. Acabo, acabo, guayquimilu y qué sé. Qué horror, pero son bien especiales. No, no. Hace calor. ¿Qué? Ah. ¿Y usted cómo le va? Usted no me tenía mate, así que estoy tomando jugo nomás. Ah, ¿y usted toma mate todos los días? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está su marido, hija? ¿Dónde está? Presente a su madre. Pero están mis hijos, venga, niños. Él es mi hijo. Paco. Ah, y salón hijo. ¿Y por qué tú no querías, hijo? No se te ocurre, hijo de que él se yo se me apuche. Sí, 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 pero en una de esas las preferencias son... ¿Y por qué te hiciste tú? Porque en el camino de la día descubrí que la institución abarcaba muchos puntos y puntos de vista, llámese soluciones para la vida que me sirvieron de ahí en adelante hasta el día de hoy. Quiero solamente preguntarle a mis alfrentos si podríamos identificar si esto efectivamente es tomillo, por favor. Esto es tomillo, es tomillo. Es del eco puntillo. A ti son hierbas orgánicas. Todo orgánico. Es orgánico. Esto me lo llevo yo para mi casa, no me lo... Sí, no. Es que... Déjeme ficalizar. Vamos a revertir un colo aquí en el elécton. ¡Ay! Pero no, pero es mi tomillo. Vamos a llevar un pojo de tomillo. Pero mi tomillo, déjenme. ¿Qué es mi tomillo? No, pues, es mi tomillo. ¿Qué está haciendo? Efectivamente, sí, hermano, que está. ¿Qué está haciendo? Déjenme mi tomillo. Eso no voy de... Ahí. En general no tenemos mucho catering, así que vamos a aprovechar, queridos actores. Vamos, estamos comiendo. ¿Qué es mi tomillo? ¡Ay, Dios mío! También son mis tomates. ¿Cati te comieron dos tomates? Tomates. ¡Oh, oh! ¡Cati te comieron dos tomates! Tomates, mis tomates, ¿qué más? Todos tienen... Son medios padrúos las gente de hierbas buenas. ¿Qué más? Hay que decirle. ¿Y vos neas? ¿Cómo te creció el pelo así? ¿Una pastillita? ¿En serio? Miñuque. Ella es miñuque. Yo que mía. Ah, así se. La Mayre. La Mayre de El Paco. ¿Y puedes decirlo algo en el Mapudungún? No. ¿Por qué? Hijo de Caliñera. ¿Y tú? También me retan, sí, igual. Aquí está mi peñi. Ahí está tu peñi. Ahí está tu peñi. Ya dejaste de bailasear, senando botón. El peñi, el peñi, entonces, es el hermano. Es una mezcla entre un peñi y Alexis Sánchez también. Cuando se pone de franco, anda a llevarlo a Alexis, ¿verdad? Y lamentablemente por las cosas de la vida, a mí en hierbas buenas me molestan porque me dicen, ¿y cómo está tu hermana? Se la achacan. ¡Ja, ja, ja, ja! Jaime, va bien, por favor ven para acá. Lindo, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Estás contento con él? Estoy feliz aquí, estoy feliz aquí. José. Estar aquí contigo, oye, qué maravilla. Está guapísima. Muchas gracias, Jaime. Sí, está reja. Oye, con el Jaime teníamos grandes conversaciones. Sí, profundas. Profundas y largas. Sí, y largas. Y largas. Pero tú sabes que yo trabajé en The Switch con la Patti. Ya. Y tú sabes que esta mujer enloquece por Jaime Bade. ¿No te puedo creer? Sí. ¡Esa! Tía Patti. Tía Patti. Tía Patti. Es lo que hace. Tía Patti. Tía Patti. Tía Patti, es cierto. En serio. Tengo una gran admiración. ¿Desde cuándo? Toda la vida, desde que lo conozco, no solamente en la tradición, sino en el teatro. Creo que es un gran actor. Solo admiración, Patricio. No, 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 no. No, porque no fui pesada. No, yo no fui, fui la alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias. No te pongas nerviosa, te puedes ir a hacer saber qué me hicieron. Tómate un vasito de agua, bien helada. Bueno, yo. ¡Ay, a esta hora, que bueno! Ok, un placer. Igual. En blanco y negro. ¿Estás contento acá en Mega? Muy contento, muy contento. Gente muy simpática. Muy amable, cariñosa. Bien educada. Y pobre gallo. Y pobre gallo. ¡Pobre gallo! Es que es un cuento muy lindo. La familia. Sí, sí, sí. Y la familia. La familia. La familia. Presente, presente a la familia. Estas son mis hijas. Ya vayan ahorita. Mi nieto y mi hijo. ¿Lorita? Y la mujer de... Madre de estos niños, no, no, no está. ¿Dónde está la madre de estos niños? Es que suele ser la madre. Y la glorita que trabaja con nosotros hace 10 años. Hace 10 años. Glorita, ¿cómo está usted? Hace 10 años... No, no, no. Algunas cosas. Usted se levanta. Mírame, no, no. Yo estoy en el campo de que tengo 14 años. Ahora tengo 48. ¿Ya? Desde hace tiempo estoy ahí. Sí. Miré a mi niquito. Sí, yo tenía cero. Usted no tenía nada. Ah, tenía cero. Usted tiene 48 ahora. Glorita, o sea, yo tengo menos 6. Es el tesoro de mi vida. ¿Qué puede decir de esta familia? Es maravillosa. ¿Qué? Los perros de Castro. Es mi familia. Los adoro, los amo. Pero este es medio pinganillo, ¿no? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Me está diciendo que es pinganilla, Nico? No te metáis que la ilusión de... No me llamo Karen ya. La Karen está en el cielo. Por eso te lo dije. Por eso te lo dije. Escúchame Karen, que en baile. No. No se vaya, no se vaya. Escúchame Gaby Hernández. Es mi niño, es perfecto. Es un amor, es un amor. Este niñito es maravilloso. Mi niña, mi niña, casi virgen. Es un tesoro. ¿Cómo es esto de ser casi virgen? La Gloria me está dando a ti, no sé. A ver, y en frente de mi papá y de mi abuelo, más encima, no sé. Pero Gloria, ¿hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo? No, para mí va a ser virgen siempre, mi amor. Y don Onofre, él es lo peor de la familia. ¿Por qué? Porque vive, vive, vive de los pulmones de mi niño. Trabajando como un fruto. ¿Muerde la mano que le da de comer? Sí, yo le pago el sueldo a esta señora. Oye, pero sí. Súperme lindo, usted no me paga nada hace mucho tiempo. ¡Oh, oh, oh! No. ¿Y la familia no está bien? No, la familia está maravillosa. Mi familia... ¿Dónde está mi hija? Lo pusimos de buenas a los niños. Muy bien. Yo te voy a mostrar a la familia más linda de Yerbabuena. Se pasó para acá. Mira. Que hay familia en Yerbabuena. Mira qué linda nuestra familia. Linda, preciosa. Hola. ¿Cómo estás tú? Bienito. Bien, ¿cómo te llaman? Yo me llamo Andrea González. Andrea González. Y el Tomasito. El Tomasito. Mi hijo. Yo sí te conozco, Tomasito. ¿De dónde? No importa, después te cuento. Sí, pues. ¿De dónde? A ver. A ver. Una vez pido a él, es mucho gusto. ¿Viniste para acá? Sí. Ah, mira. Estuvo acá en Santiago y vino a ver él, es mucho gusto. Y ahí no conocimos, sacamos fotos y todo eso. Sí. Ahí vivo el tomate. Está bueno. Y bueno, yo tengo un empleado maravilloso, que es como mi asistente en la alcaldía. ¿Dónde está? Galindo. Galindo. Bueno, preséntale a tu hija, poye. Bueno, yaquisita. ¿Aló? Yaquisita. 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 Venga. ¡Hola! ¡Qué guapa! Ay, gracias. Ay. Hola. ¿Y usted qué tiene que ver con él? Ah, este es mi papá. Pero venga para acá, porque no... ¿Eso es su papi? Sí, es mi papi. ¿Ya? ¿Desde cuándo su papá? A Santa. Desde él. Oiga, ¿y usted tiene pololo? ¿Quién es su pololo? ¿Está? ¡Chinito! ¡Chinito! ¿Ves? ¡Chinito, de nuevo! Ahí está, el chinillo. Sí, buenas noches. Míralo, mi huachito más deprimido. Sí. ¡Veis de ellos! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¿Está te lógico, hombre? ¿Están allá? Sí, están allá. Es así. Es así, ¿ah? ¿Sí? No, no, yo creo que en mi caso. ¿Sí? ¿Todavía no? ¡No! ¿Por qué no? No, 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 nada. Ya, 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 pero no se me pongan a perder de la cara. ¿Dónde está Steffi? De Steffi. Escondida, pues. ¿Y le gusta? Ella. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y usted cuál familia pertenece? No, no tengo familia. ¡Oh! Con mi abuelita. No, con mi abuelita. Con su abuelita. ¿Y quiere su abuelita? No, no está acá. ¿Lo está acá? No, imagínate. Ok. ¡Venga, abuelita! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, abuelita! Ya, yo... Sí. Yo le quiero preguntar, ¿quién me quiere decir por qué hay que ver Pobre Gallo? Ay, son tantas razones. ¿Qué se me va para atrás? Venga para acá. Cada uno te puede decir, te puedo decir algo. Godoy ven para acá. Yo creo que no se la pueden perder porque está muy entretenida, es un elenco maravilloso, tiene drama, tiene comedia, tiene una mezcla muy interesante de ver, lo pasamos muy bien y Fernando Godoy tiene mucho que decir. ¿Palabras para el público, por favor? A mí me encantaría dar las palabras, pero yo tengo superiores, por lo tanto le dejo la palabra a mi sargento Silva. Ok, sargento Silva. ¿Por qué hay que ver Pobre Gallo? Por dos simples razones. El romance y la comedia. El aspecto fundamental del ser humano. Guayquimil, continúe. ¿Mucha Guayquimil? Dentro de esas historias, dentro de la familia, cuando se van interactuando ya estando en hierbas buenas, Silva, continúa. No se la puede perder porque tiene mucho romance como es con mi papi, pasión, mujeres bellas como mi mami acá, así que los invitamos a esta noche a que no se la pierdan, las 22.30 por mega, vamos. A mí todo me da un poquito de miedo. Efectivamente, cago Guayquimil y siempre toma la palabra en este momento, así que se la cedo. Para finalizar. La pelota nuevamente, mis oficial mayor, para finalizar, no se pueden perder esta tremenda teleserie, Pobre Gallo. Que parte hoy a las 22.30 minutos, primer capítulo y perdíguenos por las pantallas de mega. Fuerte el aplauso a este tremendo y maravilloso elenco que conforman esta gran historia, esta gran tele...